Hola a todos, soy DonPJC y esto es la serie de Rome 2 Total War ¿Y cómo se llama? Que no lo dije en el capítulo anterior Pues se llama Por la Gloria de Esparta Pero eso ya lo sabéis, puesto que bueno, lo ponía en el título En fin, lo dejamos aquí, si mal no recuerdo, y no, no recuerdo mal Y hice algunas mejoras, voy a ver un poquito Vale, sí, tengo esto y esto, no, porque necesito riego mejorado Que lo estoy estudiando, si no me equivoco Vamos a verlo, lo, 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 no Vale, riego mejorado está aquí Uy, 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 espérate, a lo mejor no es muy interesante hacerlo A ver, sala de almacenamiento, más 4, sí, es que Más 6% al reabastecimiento de ejército Sí, yo creo que va a estar muy bien Pero claro, eso sería en Atenas, ¿no? Perdón, en Atenas, en Esparta No sé, no sé Bueno, vamos a hacerlo entonces, pues Ah, claro, ahora no puedo, ¿no? ¿O cómo es esto? Ah, no, sí Ya está, ya está, vale Cuando termine esta irá automáticamente a esta Vale, 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 genial Y, y, y En el capítulo anterior Al final tuvimos aquí una épica batalla Pero muy épica Contra este ejército Que fijaos cómo lo dejamos Cuando nos duplicaba en número Eh, en número Y en calidad de número Así que bueno Fijaos en nuestro Que se está aquí recuperando Va Pero no voy a finalizar turno Porque creo yo que deberíamos aprovechar Todos los proyectiles que tenemos Y también nuestras unidades Que no están mal Más que nada, además Tienen experiencia Contra estas unidades Ya que Están bastante debilitadas Y si yo me enfrento Por ejemplo a esta Eh, y le hago un rucheo Puedo luego ocuparme perfectamente A estas otras Y más siendo aquí una espía Que no hay nada Aunque claro La ciudad también puede tener Más unidades Pero bueno Me la voy a jugar Sí Me la voy a jugar Porque Un momentito Porque esta tía No puede hacer nada, ¿no? No, ya no puede Lo hicimos en el capítulo anterior Y fracasó Así que vamos a ver Qué tal está esto Vale, sí Como me temía Hay tres unidades Que son Lo que viene siendo De propia Grecia ¿No? Que son estas O no O serán estos Son estos Estos son de De guarnición Ejército de guarnición Quiere decir Que el ejército De De su fortaleza De su ciudad De su región Bien Podríamos Liberar una batalla Perfectamente Pero Pero Me pone aquí Que bueno Que no No vamos a perder ¿No? Por lo tanto Me la voy a jugar Y le voy a dar Resolución automática Para no perder Mucho tiempo Oh, oh ¿Y esto? Oh, pues Actitud agresiva Claro que sí Fijaos Toma Toma chaval Muere Y desángrate Oh yeah Todo lleno de sangre Vale, genial Nos hemos cargado A todos Y fijaos Restantes De 800 Hemos perdido A 166 Bueno Está regular Pero bueno En fin Matar a los prisioneros Claro que sí Tradiciones militares Fiel de Atenea Los valientes Hombres de este ejército Conocen bien El sabor de la victoria Solo su valor Al enfrentarse al enemigo Supera Su habilidad Con armas Y la habilidad Con armas Es bastante grandiosa Así que nada Todavía queda aquí Un ejército La gracia del grifo Del grifo De agua Estropeado Así que nada Vamos Uh, fijaos Nuestras unidades Están un poco chunguitas Pero Supongo que aquí Finalizaremos ¿No? Sí Yo digo que sí O sea Hay más ejército En serio Es un coñazo Pero bueno Vamos a resolución automática Otra vez Y 89 90 Y Y lo mismo Vale Pues 90 Ya que quedará Más ejército Eh Uh, chaval Patidita Patadita en los hueverines Madre mía Es que me ha dejado sin hablar En fin Fijaos Hemos perdido a 55 Y hemos matado a 200 Vale Me gusta ese resultado ¿Y esto qué es? Ah, esto es lo de moler Saquear Uh Pues me voy a ir a saquear Detalles Uh, los saqueos te dan dinero Pero los edificios del asentamiento Quedan dañados Vale Pero me da 3100 Venga, vamos a hacerlo 3165 Rango 3 Genial Incrementa rango Ahora lo haré Imperium Uh, vale Este es el nivel de Imperium ¿No? Mientras más fortalezas tenga O más regiones Esto aumentará Supongo ¿No? Sí, yo creo Oh, oh, oh Y hemos cambiado ejército de 2 A 4 Supongo que se referirá A los generales ¿No? Ya que aquí En este juego Parece ser que los generales Eh Cada general Es un ejército Por lo tanto Ahora puedo tener Hasta 4 ejércitos O sea, 4 generales Comandando Distintos ejércitos Flotas De 1 pasa más 2 Cosa que no me interesa Lo que no sé Si estas 2 son de aquí O no Pero bueno Y de aquí Nos mantenemos El número de adictos Que se pueden promulgar Por turno Es 1 Adictos Eso que es Ah, no Adictos No, eso es malo Edictos ¿Vale? Edictos Perdonad Que no sé leer Vale, vale, vale Está guay Está muy guay Esto, eh Vale Y aquí Vale Como hemos Como podemos observar Hay que Restaurar O repararlo ¿No? Nos cuesta 300 Vamos a sumar A ver si Así A ver si Eh Los 3.000 y pico Que hemos ganado Nos valen para Restaurar todo Si no es que hemos perdido dinero 3.000 O sea 300 Más 200 500 Eh 500 ¿Cómo? A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? A ver Aquí eran Perdona 300 ¿Vale? Vamos a poner 300 Aquí Eh Más 200 O sea 500 Aquí ¡Wow! 600 Ya son 1.100 Ojo al dato 1.100 Más 500 1.600 Y Madre mía Tío 2.000 Prácticamente 2.000 Hemos ganado 3.000 3.000 algo Así que Bueno Dentro de lo que cabe Si Si nos hubiésemos cargado todo Sería peor ¿No? Porque luego tendríamos que Que pillar todo esto ¿No? Si yo creo que lo hemos hecho bien Yo creo que lo hemos hecho bien Siguiente Eh Siguiente Siguiente conquista va a ser Epiro En este caso Larisa Y Apolonia Supongo Oh Y fijaos aquí que está Eh ¿Cómo se llama? Los Ardiaeos También Interesante los Ardiaeos Y por lo demás Tenemos por aquí también Esto es nuestro creo Y Perdón Y Joder es que el nombre Yera Petra Yera Petra Es que Joder es pronunciarlo Yera Petra Yera Petra Yera Petra ¿A dónde vas a ir tú hoy? Pues yo voy a ir a Yera Petra ¿Te gusta o no? No Vale pues aguantas Voy a ir yo y no tú Bien Aquí tenemos un barco O un navío enemigo De De Atenas Que se puede aproximar Hmm Y no sé si tiene unidades No sé muy bien Cómo va lo de los navíos aquí Sé que todo es diferente al Al cual era el juego anterior a este El Napoleón no El anterior En el Napoleón es como un Una Un DLC ¿No? Un DLC grande En fin Vamos a ver Aquí tenemos a nuestro ejército Que se va a estar recuperando Poquito a poco 20 hombres por turno Está genial Y aquí tenemos Los detalles De Uh Tenemos muchas cosas que mejorar Esto que es Detalles de la tropa A ver Lancero formidable Una lanza que tiene muchos usos Eso estaría bien Escaramuzadores Es Expertos Combate cuerpo a cuerpo Es una empresa Más 3% Los daños infligidos Por las unidades de proyectiles Vale Ese más 3% ¿Qué es? Por el proyectil Por el proyectil en sí O por el combate Cuerpo a cuerpo De esas unidades de proyectiles ¿Eh? Eso no me lo explican bien Pero bueno Supongo que será por el proyectil Y aquí Vale Pues Construcción de máquinas de asedio normal Este está descartado Así que uno de estos dos Más 5 daños por arma De todas las unidades Con lanza Eso Pinta muy bien ¿Eh? Eso pinta muy bien Vale Vamos a ver esto mientras Que tenemos aquí otro nuevo Almirante no Porque De navegación Y no me interesa Esto Vale Astucia O fervor Y El otro ¿Cuál era? Y O Este es más O Más 2 A la autoridad ¿Vale? Cuando es un general Genial Y menos 4 El coste de reclutamiento De las unidades Solo Vale Genial Nos vamos a ahorrar Dinerito Fijaos Ah Ya no puedo quitarlo Supongo que aquí Habría menos dinero antes ¿Vale? Y al darle ahora A esta unidad Supongo que habrá aumentado Un 4% Supongo yo Bien Aquí todavía nos queda eso Pero no sé muy bien Lo de las lanzas Ya que Nuestro ejército A ver Aquí Nuestro ejército Utiliza lanzas ¿No? Estos son lanzas ¿No? O Oplitas periegos Sí Supongo que sí Así que Vamos a profesionalizarnos Un poquito más En lo de las lanzas Que en otra cosa Y además Es un 5% Es mayor Al daño Infligido En proyectil No sé Aunque el proyectil A la larga Puede ser más Mejor ¿No? Pero bueno En fin Vamos a dejarlo así Como está Más que nada Porque ya le he dado Y no lo puedo quitar Creo O sí No No lo puedo quitar Y Este compañero Se puede quedar Tan tranquilo Aquí los demonios De polemos Que se puede quedar Relajado Y este otro Pues Ya está De momento Yo creo que de momento Está genial esto Voy a llevar A Timandra Aquí No a una misión Pero sí la voy a llevar Para acá Para el próximo turno Y venga Vamos a finalizar Fijaos que tenemos 4 de comida A ver 4 de comida En total En Grecia ¿No? Claro Se referirá a Grecia Verano De estación Y dinerito Vale, vale Genial Y aquí que tenemos Objetivos Controla completa A ver Y esto Misiones activas De momento no tenemos Ninguna misión activa ¿Y esto qué es? Controla completamente Dos provincias Bien Porque te pertenezca O bien A través Provincias se refiere A las que están Dentro de las regiones ¿No? Porque A ver Aquí Grecia Es una región Por así decirlo ¿No? Y luego Tiene pues Como lo llama aquí ¿Cómo lo llama aquí? Aquí lo llama Provincias ¿No? Pues está compuesta De tres provincias Ahora mismo Tenemos dos Nos falta Y Joder con el nombre Y Y Rápetra ¿Vale? Nos falta Que esa está Claro Esa está aquí A tomar por cool Por lo tanto Creo Creo que es el momento Idóneo Para 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 Reclutar Fuerzas Fuerzas Marítimas Claro Y aquí no tengo Pero aquí seguramente Si tendré Porque es más avanzado Reclutar Fuerzas Ojo Reunir flota Madre mía Vale 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 Me interesa más Pero es que esto No entiendo Tío Vale Vamos a pillar Estos Vale Y vamos A pillar Más unidades Supongo Vale Podemos pillar Todos estos Así que vamos A hacerlo Y supongo Que aquí ya no puedo Pillar más unidades O si Así que puedo Genial Pero no me interesan De momento Puesto que Lo que me interesa Es terminar Con esto Si Me interesa Terminar con Todo esto Y demás No perdón Con esto Que es Sparta Y claro También ampliarlo Pero eso No sé muy bien Cómo es Vale De momento Finalizamos Turno Madre mía 12 minutos En un turno Solo Pero eh Fijaos En lo que hemos avanzado O sea Nos hemos cargado Atenas Pero no No la facción ¿No? La facción De Atenas No Porque seguramente Estará Bueno Hay un barco Por la izquierda O que viene De la izquierda Mejor dicho Ojo Ojo con Epiro Que Epiro Se atreve A visitar Territorio enemigo Pues no sé Está un poco loco De momento No voy a atacar Ni nada ¿No? ¿Para qué voy a Gastar? Bueno no En verdad Debería atacar Porque así mejoro Mis unidades En realidad Siempre que las conserve Luego Claro Informe del carpintero Genial A ver Esto será por los barcos Vale Estaba claro Genial compañero Y a ver Agente escondido Descubierto Electra Tus tropas han descubierto Un agente que estaba Escondido Vale a ver Que es lo que tramará Aquí está El asquerosillo O la asquerosilla Vale vamos a ver Si podemos Atacarla Electra Me gusta el nombre De Electra Asesinato Como veis aquí Uno 9% Y es que no merece La pena Jugársela Y aquí igual O sea no sé Cómo me la puedo cargar Luego por otra parte Esto que 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 Ha hecho aquí Tío Ah vale Tengo que quitar esto Perdonad Que se me va la olla Y a ver aquí Sabotaje militar Lo cual Estaría bien Lo cual Estaría genial En verdad 50% Aquí 25% Y aquí 33% ¿Me la juego o no me la juego? Me la voy a jugar ¿No? ¿Por qué no? A ver ¿Y qué unidades tiene? Por cierto Porque asesinato No voy a tener nada 8% Como mucho Y no No es interesante A ver Vale Tiene hacheros O guerreros De leva y lirios Que bueno Supongo que lanzarán jabalinas No lo sé La verdad Oplitas Vale Hay que temer Si es que hay que temer Algunos Oplitas Supongo la caballería Hay que tener un poquito De cuidado Pero sobre todo Ir a por ella Y Oplitas de la milicia No hay ningún problema No hay ningún problema Y estos guerreros de leva Con proyectil No lo podríamos cargar ¿No? Armadura Tienen 45 O sea Comparado a estos Que tienen 60 O a estos Que tienen 80 Pues no es tanto Y luego Estos jabalineros Se tienen que acercar Todo Genial Vale Y esto no varía Bien 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 Entonces Perdonad por el tiempo Que pienso Barranca Barracas de hierro Proporciona guarnición Caballería de ciudadanos Lo ve Esta me interesa Claro Y eso ya lo podía hacer Antes también Seguramente Y aquí No, no, no Me interesa muchísimo Esta Pero muchísimo Así que vamos a pillarla ya Luego Esto que es A ver Menos 4 de alimento Más 120 de riqueza Más 240 Pero marítimo Lo cual No tengo casi nada O nada Y proporciona guarnición De tal y tal No me interesa esto Para nada Esto que es Polis Ojo aquí Más 2 al orden Pero menos 1 al alimento De todas formas Estoy bien alimentado Más 300 a la riqueza Por subsistencia O sea Supongo que Más 300 a la riqueza De esa región Lo cual En En unos 5 o 6 turnos Ya estaría Perfecto Y 8% A la riqueza Proviniente A toda fuente Vale Oplitas Prieco Derosilotas Bueno No está mal A ver Hay que ver esta Porque esta también Quita alimentos Y esto tendrá que dar alimentos Ahí está Menos 1 al orden público Y hay alguno que de orden público Ahí está en menos 3 A ver A ver A ver A ver Que se me está Pirando O sea Este es menos 3 al orden público Y es un muchísimo Más 6 alimento Eso está genial Pero je Jeje Y esto que Más 4 al orden público Vale Tenemos aquí más 4 Y aquí tenemos menos 3 Por lo cual Se podría complementar Bastante bien Más 3 cultural Helénica Más 5 a la riqueza Edicto Para promover Que no sé muy bien Que es edicto Y menos 10 A los costes De conversión No me interesa mucho Por lo que me ofrece Pero bueno Más 3 al orden público Eso está genial Aunque prefiero el 4 Claro Tal tal Riqueza generada Más 2 Al orden público Más 3 Más 2 Y alimentos Esto tiene de todo bueno ¿Eh? Y esto solamente Una cosita negativa Que sería los alimentos Pero Más 3 de Vale 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 A ver Claro Pero es que esto Me da comercio marítimo Casco de barcos Y construcción Claro Esto no me interesa a mí A ver Edicto Recaudación de impuestos 2% de la tasa de impuestos Lo cual está bien Proviviente de toda fuente Más 4 de influencia cultural en étnica Y orden público Este no estaría mal Y son 1100 Y este Más todo Al punto de investigación Por turno Vale Pues ya sé cuál Me voy a pillar Después de pensarlo Un poquete Que seguramente Habré hecho Un cortecillo Y es que Voy a pillar este Uy Que se quita Voy a pillar este Más que nada ¿Por qué? Porque Primero Me ofrece orden público 3 Que es casi lo máximo Este está un poquito mejor Pero Pero no me llega a interesar Tanto como este Puesto que este Me interesa Por ejemplo Porque me da Más 2 A los puntos de investigación Por turno O sea que Investigaría más rápido Y por tanto Obtendría mejoras Más rápido Por otra parte Tendría más 3 De influencia cultural en ética Que es bueno Creo Más 5 de riqueza Por la cultura Que también es bueno Y edicto de pan Y circo Que no sé muy bien Lo que es Pero más 5% De la riqueza generada Por las instalaciones agrícolas Que Esto es una instalación agrícola Y que quiero hacer Para ello Necesito precios fijos Y necesito esto Porque me da alimentos Muchos alimentos Mucho alimento Y todo lo demás Quita alimentos Excepto esto Bueno Esto también quita alimentos Fijaos Así que bueno Habría que observar todo Pero de momento Creo que está bastante bien Así que podemos incluso Ir a por este caballero Aunque de momento No me la voy a jugar Si me la voy a jugar Gastando un poquito de dinero Con sabotaje militar Envenenamiento De provisiones Que así además Lo que hago Es que Inflige todas las unidades Y objetivo detenido 8% Objetivo rilantizado 42% Resultado negativo 50% Claro Fracaso de agente 42% Pero Vale Vamos a intentarlo Porque no Nos vamos a gastar Un dinero 350% Pero no podemos No lo Fallido Es que me cago en panini Esta tía Timandra Es que habría que cortarle Las manos En fin No lo podemos No lo podemos Permitir Ese Esa Pérdida de dinero Yo creo Y ya está Ah Y aquí tenemos Barcos Los cuales Podrían ir a por estos Pero no sé muy bien Cómo va esto A ver Ojo Ojo Vamos a ganar Vamos a jugarlo Yo nunca he jugado Una batalla de esta Nunca la he librado La verdad Nunca Además están como Deteriorados Joder Pablo Deteriorados Un poquito 192 contra 300 O sea Supongo que ganaré Así que venga Vamos a por ello Vamos Nunca la he hecho Nunca he jugado Ninguna Embargo O en navío No sé cómo llamarlo Esparta Los amigos De Las Nereidas Nereidas No sé muy bien Lo que es Pero me suena Bastante Y Contra Atenas Los elegidos De Poseidón Y sabéis cómo Acabó Poseidón ¿No? Muerto por Kratos Así que Supongo esto También lo mataremos Ya que nosotros Seguimos a Kratos Y nos dará La fuerza Suficiente Para acabar Con los elegidos De Poseidón Platón Filósofo griego Los hombres sabios Hablan porque Tienen algo que decir Los idiotas Hablan porque Tienen que decir Algo Muy Muy buena frase ¿No? O sea No se pueden Mantener calladitos En fin Vamos a ver Qué tal Fijaos Qué bonito todo Y me va bastante bien Tiempo actual Seco Vamos a dejarlo Seco Comenzar el despliegue Ya habla Ya habla Ojo Ya habrá Tiempos de lluvia Me da mucha confianza Este Pero es el que Más lento Voy a enviar Vamos a comenzar Ya Y vamos a ver La verdad es que Con los navíos O barcos No lo he pillado Mucho Y voy a intentar Cargármelos Rápidamente Vale Y ahora ya Vamos a ir Uh Podemos chocar Con esto Y es lo que haremos Seguramente ¿No? Hmm Hay un poco De lag Algunas veces Unos parones No sé muy bien Por qué Estoy subiendo Un vídeo Así que Me cago en panini Y estos compañeros ¿Qué? Vamos a mantenernos Quietos todos Venga Compañeros Vamos a darle brío Ah pero estos Estos no me interesan Que le den brío Porque están hecho mierder Son refuerzos Yo lo de los refuerzos Eso no lo entiendo Muy bien Pero bueno Vale Vámonos Para acá también Se mueven Un tanto extraño No es como En el anterior juego De esta franquicia Que no me acuerdo Como se llama Es que no me acuerdo Ahora mismo Como se llama Medieval 2 Total War No Yo El primer Total War Que tuve Fue el Rome Y gracias a un amigo Porque no lo conocía Lógicamente Esto que es A todo remo No, no, no Esto se nos gastará ¿No? A ver Aumenta la velocidad Del barco Durante 10 golpes De remo Oh, está genial Esto no lo tenemos Esto que a todo remo 30 Lo cual nos dará Lo cual nos dará Más velocidad Supongo Que vamos a hacer aquí Ahí, 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 ahí Disparar 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 Mierda Nos van a dar Nos van a dar Nos van a dar Nos van a dar Ojo 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 Vale Vale, 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 vale Vale Este tío Va a Va a Va a morir O sea, va a morir Aunque están muriendo Los míos Solo tengo que Que advertir Ojo Aquí han muerto Ya, ¿no? Sí, aquí están muriendo Se están largando Porque explotará O algo Y aquí podríamos Intentar ir a por ellos Y estos dos Que vayan también Para acá, ¿no? Mientras tanto O aquí, ¿no? Disparar aquí Mejor ¿Esto qué es? Activar fuego A discreción Claro que sí Esto también Perfecto Vamos a ampliar La velocidad Y a disparar Aquí Como sea posible Y aquí Nosotros podemos Modo investida Y abordaje Ah, amigo Modo investida Y abordaje Venga, venga, venga A por ellos A por ellos Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Madre mía Cómo saltan de épico Vale, vale, vale Vamos a ver esto Chaval Estoy yo aquí Flipando un poquete A ver, a ver ¿Cómo hago esto? Con la K Y con la E Que me estoy yendo Chaval Vale, vale Ya estamos aquí Tranquilos, tranquilos A ver Supuestamente deberíamos ganar Ya que somos mejores Y además tenemos Lo de las lanzas mejoradas Fijaos Ahí están muriendo Sí señor Y vamos a intentar Aprovechar Oh, que nos vienen Por aquí Y esto A ver si mueren estos O algo Vale, parece que no le damos Pero bueno Estos están aquí Con los escudos Y demás Y esto deberían pillar Fijaos Fijaos cómo entran Está bastante guay Bastante epic O no Señores Fijaos Quedarán poquitos Vamos a ver Cuántos quedan 38 contra 103 O sea Hemos muerto Muy poquillos Y además A lo mejor Nos hacemos Con este navío ¿No? El cual parece Que es bueno Fijaos cómo está Esto desangrentado Nos estamos largando Porque el navío Parece que va Oh Vale Podemos continuar Pero no Vamos a finalizar La batalla ¿No? Directamente Ha estado bien ¿No? Ha estado bastante bien No me convence mucho Este tipo de modo de juego La verdad Y si pudiese hacerlo Todo en ¿Cómo se llama? En automático Pues lo haría La verdad Fijaos que al final Hemos quedado Hemos sobrevivido todos Bueno Vamos a ver Si esto termina de cargar Perdonad por el corte Pero mejor que tragarse Toda esta barra Que ha sido enorme Pues creo que merece la pena ¿No? Cortar Creo yo que sí Y fijaos Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Simplemente matar a los prisioneros Claro que sí O sea Aquí que no quede ninguno vivo Incrementar rango Vale Pues incrementaremos rango Al final escapan Todo eso por no haber continuado Pero bueno No está igual prácticamente Y aquí podremos mejorar el rango Lo que yo no sé muy bien Es qué es lo que se mejora Ah mira Esto es lo mismo ¿No? Estrategia La astucia Voy a seguir con lo de la autoridad Me mola más Tío ¿Qué quiere que te diga? Y vamos a intentar Intentar llegar hasta aquí Obviamente no podemos Desembarcar todavía No, no Sí No lo sé Es que no sé si podemos Ni siquiera desembarcar Vamos a intentar ir hasta aquí Nos vamos a quedar aquí Y así podemos Ah no podemos Esta unidad no está Esta flota está en agua hostiles ¿Por qué? ¿Cómo que estoy en agua hostiles? ¿Tú? Bueno pues nada Hemos perdido el tiempo En fin Da igual En el siguiente turno ¿Podremos ir hasta aquí? No tampoco Vale Uh Espérate que son Amigo mío Pues no sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer Con esta unidad de Marítima Pero bueno Lo que sí que voy a hacer De momento Es pasar turno Ya que no No hay más Cosa ¿No? Que hacer Creo yo Estos se tienen que recuperar Un poquete Y aquí esto Está todo a Como yo he planeado ¿No? Y aquí igual Aquí Igual Igual Sí Porque esto no puedo pillar Y obviamente Quedan dos turnos Perdón Quedan dos turnos Para poder pillar Caballería Así que nada Finalizamos turno Oh Seguro que quiere acabar Lo siguiente Este personaje tiene una habilidad Sin asignar Timandra 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 A ver qué Pues se puede mejorar No sé muy bien por qué Si no ha hecho nada Pero bueno Espía Más 5 a la probabilidad De evitar a los agentes enemigos Y más 1 a la astucia Más 1 a la autoridad Y más 5% de posibilidad De éxito crítico En todas acciones O sea Este del tirón Más 6 a la capacidad De movimiento Eso es una tontería O sea Que en vez de moverte Aquí hasta aquí Te pueden moverte De ese mismo sitio Hasta un poquito más Un 6% más Tonterías Vale Genial Pues ahora A lo mejor Podemos llevar a cabo Mejor nuestros planes No Así que venga Finalizamos turno Que por cierto Bueno sí Finalizamos turno Y ya está No sé por qué iba a decir Que por cierto Que por cierto Nada Porque está ya todo hecho Así que nada Madre mía La verdad es que El juego se ve Bastante bien Y me va bien Que es lo mejor Me va a 30 frames No lo quiero a 60 Tampoco No me interesa Tenerlo a 60 Más que nada No sé por qué Pero cuando pongo Un vídeo a 60 Lo grabo a 60 frames O lo veo directamente De YouTube A 60 frames No me va bien Me va como con cortes Y no sé si es por la pantalla O directamente Por el procesador Que tengo Que a lo mejor Es algo malo Pero no creo Que sea el procesador Supongo que será la pantalla Pero bueno A ver Personaje especial Gana en autoridad Pelagia Pelagia ¿Quién cojones es Pelagia? El nombre de uno de Perdona El nombre de uno de tus súbditos La ira de los dioses De los dioses no La ira del dios Kratos no Porque no hay más dioses Que yo sepa A no ser que Kratos Haya que te dejado alguno Que lo dudo Pero bueno A ver Vamos a mirarlo No se puede Se me ha quedado esto pillado Vale Chaval Que susto ¿Y esto qué es? Pelagia La cólera de Afrodita ¿Esto qué me estás contando? Una joven y hermosísima etaria Ha muerto Apedreada A manos de unas mujeres Locales Había leído primero Loca Pero locales Que envidiaban su belleza Y su gran talento Eso no se puede Consentir Perdona No hacer nada No Porque es lo que se está haciendo Actualmente Con la política de España Y de muchas otras Así que no Obviamente no a eso Castigar a las mujeres Lo que se debería hacer Y hacer Exvotos A Afrodita O sea Pedir a Dios Que por favor No nos castigue Porque unas personas Ya han hecho el mal No Suplicar no basta O sea Hay que castigar a esas mujeres O lo seguirán haciendo Así que nada Las castigamos Influencia ¿Esto qué es? 63% 189 de 300 Gerontes ¿Esto qué es? Guerra civil ¿Esto qué es? Esto indica la probabilidad O sea Está vacío ¿No? Eres magnífico Manteniendo el equilibrio De poder Y sin amenazar a nadie Influencia Admirado Eso está bien Más 5 Los puntos de investigación Por turno También está bien Más 4 Más 2 Más 5 Vale Lo que tú digas No entiendo muy bien esto No sé No sé ¿Y esto qué es? Conseguir ascenso ¿Esto qué es lo que es? Familias reales Areo Areo es que Tenía complejo de galleta ¿No? Por lo de oreo Vale Cleómenes Cleómenes Esparta Cleómenes tiene un buen nombre Para asesinar ¿No? Para conseguir ascenso A ver Influencia Admirado Vale Esto no cambia Esto Personaje Areo Vale Estos son los diferentes personajes Piedad La compasión de un guerrero Es signo de Fuerza ¿No? Menos compasión Menos fuerza ¿O cómo es? Compasión Todo compasión Menos este Areo Que es la esperanza De vender galletas Los tíos se cuidarán De la gente Siempre lo hacen Sí, sí Claro que sí Compañero Este no tiene Muy buenas migas De galletas ¿No? En fin Da igual Ya está Pablo Y esto Otra familia Este tío Es la leche Como veis aquí ¿No? Porque este es galeno El cual se ha enfrentado A ejércitos Bastante Grandes Adoptar Adopta a este personaje En tu grupo Influencia Menos once Es que no sé muy bien ¿Qué es esto? Esto tengo que estudiarlo yo Literalmente Porque no tengo ni idea En guerra Estamos en guerra Contra tres fracciones No Contra tres facciones Macedonia Epiro Y Atenas Atenas No sé qué es lo que le quedará Pero le quedará por aquí En esta parte Seguramente Bueno, en fin Registros Muy bien Y estadísticas Vale ¿Qué quieres que haga? Es que no entiendo No entiendo La pestaña Es que esto ha avanzado muchísimo Desde el anterior juego Vale, supongo que No Pues no está Atenas en F ¿En dónde estará entonces? La otra parte de Atenas No sé dónde estará En fin Vale Esto Ah, mira Amigo mío A ver Ahí está Que creía que era Manteniendolo pulsado Pero no Y fijaos Qué guay, ¿no? Mira Roma Por aquí Ardiaeos Que me gustaría Estaría guay Y esto que no sé Ni cuáles son Los gnosos Esto no tengo ni idea De cuáles son Ni aparecen en el juego Multijugador En fin Vamos a ver Qué podemos hacer ahora Como veis Se me habrán mejorado Un poquito Y Y Y no podemos seguir Haciendo más cosas Pero bueno Tenemos que esperar Un tiempo Un turno más Y ya podré Pillar caballería Pero aquí creo Que ya puedo Pillar caballería Si no me equivoco A ver Pillo a este Y No, todavía no Bueno, de momento Que se quede ahí Por cierto Esto está terminando Que es esto Más toda la riqueza Permite la construcción De horno Para cerámica No sé muy bien Qué es Pero bueno Vamos a finalizar Turno Ya que creo Que no me interesa Más cositas Esta tía ha mejorado Y Podríamos intentar Seguir mejorándola ¿No? Sabotaje A ver esto Cómo iría A 50% Vale Vamos a intentar Seguir Haciendo cositas Así en plan A ver si mejora O algo Fallido Tío Pero si es que Esta tía es manca Si es que Esta tía falla todo Es que le cortaba Las manos En fin Finalizamos turno Ahora mismo No hay mucho más Nada que hacer La verdad Podría expandirme Un poco Pero lo que quiero es Pillar un poco De caballería Por ejemplo Pillar también O sea Renovar un poco Mis unidades Ojo aquí Que me atacan Y no lo voy a jugar Lo voy a dar Y además Si voy ganando Aunque Un poco extraño ¿No? O sea Dos contra un montón Lo perdería Pero bueno Resolución automática Y ejército Restante 49 Vale Lo de restante Se refiere a mí A ver Resultado previsto Bueno No lo sé En fin 56 Tal tal Pues obviamente 56 Victoria ajustada Genial Por mi encantado Y matamos a todos Claro que sí Venga Hasta luego Supongo que Los carpinteros Me No sé Me mejorarán Los barcos Algo O algo Así que nada Tendremos que ir a Pella Que será Pompeya Supongo No lo sé Pella Y bueno Uff Es que lo suyo Sería en cuanto antes Nos carguemos a A Macedonia Mejor que mejor ¿No? Porque mientras tanto Más fuerza se hace Y es un rival Bastante duro ¿Eh? Vamos a necesitar Caballería Cuatro Más o menos Unidades de caballería Bastante proyectil Y bastante Oplitas ¿Eh? Para mantener Una formación Estable Creo yo A lo mejor Tendríamos que ir Primero Ojo Investigación Completada Genial ¿Qué es esto? El riego Mejorado No Sí Riego Mejorado Y ahora nos Iríamos A otra Los amigos De tal Vale Vamos a ver esto ¿Cómo estás? Y población Enfadada La cólera De Afrodita ¿Qué me estás contando? Las mujeres Fueron juzgadas Públicamente Si bien ello Pareció complacer A Afrodita Pero si Afrodita Está muerta La mató Kratos También ¿No? No Afrodita En verdad Está viva ¿No? O sea La tiró Kratos Pero no la mató Y si la mató La mató De orgasmo En fin No se pudo decir Lo mismo De su respectiva Familia Claro La familia Está tan enfadada Pero se tienen que aguantar Porque es justicia Prácticamente Una persona Que mata a otra persona Debería morir Ya que no es persona A no ser Que lo haya hecho Sin querer Ejemplo Emborracharse Y yo que sé Atropellar a una persona Eso obviamente Debería ser castigado Pero no por la muerte Digo yo No es lo mismo Que un asesino Que entra a tu casa Con un cuchillo Y te mata Pum, pum, pum Cinco cuchillazos Esa es una persona Que lo ha hecho queriendo Y por tanto No es persona Es un maldito animal Irracional Y debe morir Ya que debe estar Alejado Del mundo entero Así que bueno Eso es lo que pienso yo Claro Bien Aceptamos eso Decía dos de enfado Así que bueno Es lo que hay ¿No? No sé Dos de enfado Pero de momento Vamos bien todo ¿No? ¿Esto qué es? A ver Amigo Fíjate Timandra Que es nuestra chica Y esto que nos dice Que debemos mejorarlo Ojo aquí Opo Eso está bastante interesante Fijaos Y a ver Marinero Formidable La cubierta De un barco Es un duro campo De batalla Más cuatro A la habilidad De ataque Cuerpo a cuerpo Para todos los barcos De asalto Esto está muy bien Porque mi barco Es de asalto Destructores Esto no Grande tiradores Más cuatro por ciento De disparos por minuto Para todos los barcos De refuerzo Esto también estaría Bastante bien Pero bueno Me voy a poner esto Tío Ya está Además ya me lo he puesto Bien Estos A ver Vamos a quitar esto Y vamos a pillar esto Esto no se va mejorando Y no sé muy bien Por qué Ahora ya sí Ahora ya sí Amigo mío Lo he hecho antes mal Bueno Mientras tanto Vamos a mejorar Lo que viene siendo Esta tecnología Que es riego mejorado Amigo mío Y ahora ya podremos Pillar Pues lo que viene siendo Unidades montadas ¿No? O sea Caballería Correcto Vale Aquí Aquí lo vemos Caballería de ciudadanos Pero claro Me interesa más Pillarla de aquí Y no sé Y no sé Sí aquí podré Ahí está Sí porque también la tenía Vale Vamos a pillar tres unidades Es que claro ¿Cuánto cuestan? Por cierto 100 Lógico ¿No? Porque es el soldado Más el animal Y aún así es barato Dentro de lo que cabe Vale Vamos a pillar dos Con dos yo creo que estaría bien Además son de cuerpo a cuerpo Y bonificación de carga No está mal Dentro de lo que cabe Para el principio Aparte ya puedo pillarme Oplitas espartano Que cuestan 120 Mantener Pero es lo que hay Y con Dos turnos más Y me enfrento a lo mejor A Epiro ¿Eh? Creo yo Bien Por último Por último Por último Por último Creo que no hay más Nada que hacer Por aquí Y vámonos para acá A ver Aunque creo que debería Dejarlo ya La verdad Creo que se está Largando demasiado ¿No? Es que no lo sé Porque quité la grabación Un momento Por el tiempo de carga Y no lo sé Cuánto tiempo llevo Pero bueno Sabotaje Aquí seguimos con la amiga Persistente y tenaz Del 50% Pero son 400 De dinero menos Y tengo 4000 Creo Que no deberíamos Hacer eso Así que venga Vamos a A visitar Otros lugares Por aquí arriba Mejor ¿No? Que podemos ir Más o menos Y por aquí arriba Y así vemos un poco Fijaos Fijaos Como está esto Incluso Podríamos intentar Acercarnos Sabotaje militar Vale Tenemos muy poco éxito Así que no vamos a hacerlo Y menos asesinatos Fijaos Así que no 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 vamos a hacer nada Pero bueno Vamos a quedarnos por aquí Cerquita Para ver todo un poquito Incluso si podemos Acercarnos más Ahí está Para verlo Bien 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 De momento Estas unidades Se van a quedar tal cual Para seguir Restaurando Y finalizamos turno Bien Y es aquí Es aquí Donde acabaríamos El episodio de hoy Obviamente se ve Y se nota Que No sé qué está haciendo Este se ha quedado parado ¿No? Vale, vale, vale Se ha quedado parado Creía que me atacaba Y me ha entrado mi DITIS Pero bueno No sé por qué pillé Una unidad de Marítima ¿Eh? Sí, lo sé Para atacar A la otra ciudad Pero joder No me convence En fin Lo que haremos En el siguiente turno Será Acercarnos más A lo que viene siendo Larisa De la facción Epiro Y con eso ya Estaría bastante bien Ahora Simplemente Es que claro Es que todo eso Cuesta bastante Loco De momento Estamos en plan Ganancias Así que eso está bien Vamos a ver Qué podemos hacer por aquí Ya que han terminado todas Fijaos Esta la terminamos Más 3 al orden público Y aquí Menos 4 alimento Y mirad que tenemos 2 Por lo tanto Es más interesante este Pero ¿Qué pasa? Necesitamos posada Me cago en panini Un sumatrin En todo Joder Posada tío Posada ¿Qué es? Supuestamente Necesito mejorar esto Pero para mejorar esto Necesito A precios fijos No posada Claro, claro, claro Eso ya tiene más sentido Es que posada No tenía nada No tenía sentido Precios fijos Y eso es Aquí Y son 4 turnos Pues le voy a dar prioridad A esta Creo yo Porque esto va a ser Muy importante Para mejorar los alimentos Ya que En cualquiera de las otras Por ejemplo Esta Pues nos quita Alimentos En esta nos quita Alimentos también Que yo sepa Aunque en esta No, perdón En esta nos quita también Alimentos Así que de momento Venga, vamos a mejorar Esta también Aunque no deberíamos Aunque no deberíamos Menos 4 alimentos Menos 4 alimentos Y esto Todavía no Vale Y esto tampoco ¿Por qué? Porque aquí creo que necesitamos Riego mejorado Claro Más 4 alimentos Vale, 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 vale Perdonad por la tontería Pero riego mejorado Es más importante Así a priori Así que nada Vamos a esperar turnos Esto Vamos a Claro No puedo Me cago en panini Y esto tampoco puedo De momento Se nos complica la cosa De momento Está bien Porque conseguimos Dinero Y Y aquí voy a pillar Un poquete de De polis Y me la juego O no me la juego Venga, sí Son 3 turnos Vale Y Y Y que no se me olvide Reclutar unidades ¿Qué unidades? Pues Los suyos serían Estas unidades Lo que pasa es que Cuestan 600 Malmantenimiento Ojo Pero sí Va a merecer la pena Y estas unidades A ver Esto que queda 10 Y vamos a mejorar Estos cuánto mejoran 19 Vale Pueden salir entonces Un poquete ¿No? Vale Ahora mismo no Porque están así En plan esto Así que no pueden salir Pero ahora ya sí Y al venir para acá Puedo aún así Puedo aún así Por ejemplo Esto 17 ¿Vale? Me vale también Y puedo reclutar Aún así Fijaos 1 2 Y 3 Y además ya están Como mejorados Lo cual está genial Vale 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 A tope A tope A tope Bien Pues vamos a proseguir Un poquito más Adelante Y así Y así poder Y así poder Fijaos 17 16 Genial Y así Pillar directamente Luego al piro Bien Así que nada Vamos a reclutar Unidades Que serían Estas 3 3 Y ya está Yo creo que sí Y lo dejaremos aquí Lo siento Lo siento Yo lo siento En serio Lo siento En serio Porque Claro No ha habido tanta acción En este capítulo Ojo Que hemos tenido una batalla marítima Que no está mal Y era interesante Cuanto menos Pero eh No era tampoco gran cosa Por lo menos a mí no me ha parecido Pero bueno Esto es así Habrá rachas buenas Habrá rachas malas Esto es Como la vida misma Más que nada Porque cada turno que avanzamos Son 6 meses Habrá 6 meses De cambios buenos O de guerras intensas Y habrá otros 6 meses O años Mejor dicho Porque no solo avanzamos un turno En un capítulo Sino que avanzamos varios turnos Y claro Es lógico Fijaos Ahora solamente mejor 800 El nombre de uno de los súbditos Está en boca de todo Antífones No sabemos si esto será beneficioso o no Mal augurio Menos 4% Al orden público Es que no tengo ni idea de todo esto Pero bueno En fin Que se quede por ahí La verdad Me da igual He visto a uno de piro por aquí De caballería Así que vámonos para acá Porque quiero saber Donde está Vemos que no hay nadie Ahí está el compañero Vale, vale, vale Pues nada Vámonos para acá Y vamos a ver Qué es lo que tiene Bueno No podemos hacer nada Pero sí saboteo Y Supongo que ganaremos Alguna vez No Sabotearemos bien Pero bueno En fin Ya se verá Ya se verá En el siguiente capítulo Y aquí Fijaos Lo que tengo Y lo que se va a encaminar A por Larisa Larisa Así que genial Y aquí pues Este momento Nada más Bien Espero que os haya gustado Lo voy a dejar así Sin completar todo esto Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!